Llegó la lluvia en la Bahía de Tampa, Val Simpson está vigilando el sistema y Val continuarán las tormentas en nuestra región esta noche, ¿qué podemos esperar? Chen, es muy posible que tengamos algunos aguaceros en las próximas horas, pero a medida que nos acercamos a la medianoche, después vamos a estar bastante sequitos, las horas de la madrugada van a estar secas también y no vamos a amanecer con condiciones secas el día de mañana. Pero en estos momentos, miren toda la actividad que estamos teniendo en nuestro radar Max Defender 8, parece un arbolito de Navidad, todas estas luces y todos los relámpagos que estamos viendo. Estamos viendo actividad en lo que es nuestro Nature Coast, estamos viendo actividad en Hillsborough, en el condado de Hillsborough, en el condado de Sarasota, Polk, miren esto, Polk, por donde lo miremos, el norte, el sur, este, oeste, tiene tormentas y está también teniendo bastante relámpagos. Algunas lluvias están atravesando Hardy, DeSoto, Highlands también está viendo algunas tormentas livianas hasta moderadas con algunos relámpagos también. Pero como les decía, en unas horitas más ya nos estaremos secando. En estos momentos, mirando nuestra cámara en vivo, wow, miren esto, esto es en Beyshore, tenemos algunas gotas acá en la cámara como podemos ver. Y está bastante nublado, las temperaturas se encuentran en 72 grados y el punto de rocío está en 70 y miren eso, estamos casi a 2 pulgadas de acumulación, pero no llegan a las 2 pulgadas todavía. Las temperaturas para mañana van a alcanzar los altos 80 grados, vamos a tener tormentas dispersas con condiciones húmedas para el día en general. Entonces mañana lo que va a suceder a eso de las 3 de la tarde van a ir apareciendo algunas tormentas, algunas lluvias. Miren esto, en lo que es el cerca de la bahía, tanto como en nuestro Nature House y también en los condados del interior. Y a medida del transcurro del día vamos a ver que van a crecer en intensidad. Lo más probable es que para cuando usted esté camino del trabajo a su casa va a haber algunas tormentas, así que va a querer tener ese paraguas en mano. Después de las 7 de la tarde vemos que nos vamos a ir despejando un poco a medida que nos acercamos a la nochecita. Nuestra área va a estar mayormente seca, podemos ver que va a haber algo de actividad en lo que es la costa este, el estado de Florida. Y el jueves vamos a amanecer con condiciones secas también, con cielos parcialmente nublados. A las 2 de la tarde vuelve a repetirse ese patrón del miércoles, con algunas lluvias aisladas que van apareciendo más que nada en las zonas de nuestras costas. Y a eso de las 6 de la tarde vuelven a crecer en intensidad y más que nada en el interior de nuestra región, como podemos ver. Y a medida que nos vamos acercando a la noche del jueves, vamos a ir secándonos. Para mañana las probabilidades de precipitaciones más que nada van a estar bien cerquita de lo que es nuestro Nature Coast, cerca de las 75, al norte de la I4 van a ser, obviamente estoy hablando de las zonas en rojo, que son las zonas que van a recibir más aguaceros o que van a haber más aguaceros Polk. Como podemos ver, Hardy, De Soto, también Highlands tiene más probabilidad. Pero nuestras costas también bajas, pero están las probabilidades de que van a haber aguaceros. Mañana tenemos un 60% de probabilidades de lluvias, al igual que el jueves. Y el viernes van a caer esas probabilidades de lluvia a un 40%. Para el fin de semana vamos a estar más sequitos. Y para el día de Memorial Day, el día de los caídos, vamos a estar aún más secos también. Las temperaturas máximas se van a mantener en el rango de esos mediados a altos 80 grados. Y los niveles de humedad van a bajar para el fin de semana. Así que incluso se va a sentir aún más lindas las temperaturas, porque vamos a estar en esos altos 80 grados, pero con baja, bajos niveles de humedad. Así que para el fin de semana, altos 80, bajos niveles de humedad, que se siente bien bonito. En Cuba, como podemos ver, estamos con temperaturas en el rango de los 80. En San Juan de Puerto Rico, en los bajos 80 también. Y como podemos ver, para el jueves y el viernes se esperan probabilidades de lluvia, tanto de un 20 a un 60 y para el viernes de un 20 a un 50 en San Juan. Y aquí les dejo el pronóstico completo. Para el día de Memorial Day, únicamente un 10% de probabilidades. Este es su pronóstico. Volvemos con Jen.